Abre la sangre Compando perdido ya no se ni en donde vivo Por tanto que quemo ya no se lo que respiro Y es que de loco la vida siempre vivo Será que por eso no recuerdo lo vivido Compando perdido ya no se ni en donde vivo Por tanto que quemo ya no se lo que respiro Y es que de loco la vida siempre vivo Será que por eso no recuerdo lo vivido Ando bien prendido, pase lo que pase así le sigo Mi vida es en exceso carnal yo no me mito Ando quedando en el avión Ando bien perdido en el humo de cerrón Solo escucho voces bien alucinado Solo escucho las neuronas que me están tronando Wacha como te vado en el vuelo Está quedando puro veneno por las venas anda rotando La memoria borré, no se lo que hice ayer Entre viajes de humo fue donde me la pasé La verdad no se quien es No recuerdo haberte visto Será por el perico, por la mota, por el pisto Pero yo así la vivo y en mi mundo lo que miro El humo de la mota es lo que respiro De loco así la vivo todo el día prendido Le doy fuego a la mecha y el vecindario fumigo Con pando perdido ya no se ni en donde vivo Por tanto que quemo ya no se lo que respiro Y es que de loco la vida siempre vivo Será que por eso no recuerdo lo vivido Ando en el vuelo y no quiero bajar Solo le quiero quemar más Las neuronas se me van a cortar Pero yo le quemo para olvidar Somos esos vatos bien secos del paladar Los que no pensan en nada, solo en fumar Vamos para telas y que nos puedan parar No me acuerdo de nada, es que acabo de fumar Con pando perdido ya no se ni en donde vivo Por tanto que quemo ya no se lo que respiro Y es que de loco la vida siempre vivo Será que por eso no recuerdo lo vivido Con pando perdido ya no se ni en donde vivo Por tanto que quemo ya no se lo que respiro Y es que de loco la vida siempre vivo Será que por eso no recuerdo lo vivido Aurea Saura